Música Pues estamos muy contentos esta noche por estar a punto de zarpar a esta gira nacional que va a hacer la Orquesta de Cámara de Altamira por las ciudades de Huichiapan, por allá por San Juan del Río Muchas gracias por esta invitación de las autoridades de aquellos municipios y que bueno ahora se hermanan con la ciudad de Altamira y que también con ellos podemos hacer esta colaboración y poder participar en esta gran oportunidad de entusiasmo para la juventud esta oportunidad de crecimiento y también pues de motivación para poder estar haciendo más música Quiero agradecer a las autoridades, a las direcciones de cultura de ambos municipios Hacemos en especial un agradecimiento al alcalde Armando Martínez que bueno, gracias por el apoyo que nos ha brindado para poder realizar este tan anhelado viaje y gira por estos municipios Hacemos en especial un agradecimiento al alcalde Armando Martínez Bueno, estamos en espera de dar las llamadas para este primer concierto aquí en la ciudad de Huichiapan De veras que es una emoción muy grande porque bueno, es la primer ciudad que visitamos y estamos emocionados todos y con el nervio, verdad, que es normal, pero muy rico esto, disfrutándolo mucho De estar alerta, de que todo nos tenga que salir bien, de dar lo mejor de nosotros porque nos hemos estado preparando para ello Y así sabrás la margura que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la margura que estoy sufriendo por ti Con un deseo enamorado, como un padre enamorado, con un padre enamorado, Boosté el que nací Quien afirmó, quiere decir, quiere decir, quiere decir, para levantarte Aplausos 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 Música Excelente, precioso, muy bonito, tocaron muy bien Así que sigan esforzándose, que la música es muy bonita, que tocaron muy bonito Y que la sensibilidad de la música es una cosa innata Que sigan esforzándose y preparándose Muchas felicidades, muy tradicionales, que la gente participó mucho, nos gustó mucho También lo clásico, estuvo muy bonito Música Y hasta mira a Tamaulipas, traigo esta alegre canción Son del viejo violín y jaranas traigo yo A las mujeres bonitas, que son de mi adoración Y hasta mira a Tamaulipas, traigo esta alegre canción Música La verdad es que estuvo muy agradable, muy nutritivo, muy aleccionador Pocas veces tenemos la oportunidad en Cadereyta de recibir este tipo de conciertos Y más sabiendo que es de otro lado, pues la verdad es que está maravilloso Que bueno que los trajeron Muy bonitos, se oyen muy bonitos con orquesta La verdad, yo he tenido oportunidad de escuchar otras orquestas Y he tenido oportunidad de escuchar en Querétaro, sobre todo, otros conciertos de esta naturaleza Ya con orquestas más grandes Y sí, es un lujo el que podamos apreciar los zones huastecos o la música tradicional mexicana A través de los instrumentos como los que contemplan una orquesta Es una cosa muy bonita Música El hombre es el jardinero que corta de las mejores Yo no tengo preferencia con ninguna de las flores Me gusta cortar de todas, me gusta hacer Mil amores Un fuerte, fuerte aplauso para esta orquesta de cámaras Camila Camilita Y querida Camila Camilita Y querida Camila Camilita Y querida Cadereyta Querétaro Gracias de ti Gracias por ver el video